Soy compa de este clan, comparto ideas con Walt, sabemos cuándo y dónde nos podemos topar De cerro a cerro, moviendo cuellos, con ritmos nuestros, y pues nosotros callejeros No hay nada que aclarar, hay mucho que escuchar, escupimos rap sin importar Dónde cae, derecha la flecha, si ven el puente ya está cerca Sigue el olor que deja la pipa, hasta la cabeza, hasta que amanezca Hip hop adicto, hasta el último, puño de tierra, sé que hay peligro donde piso Siempre ha sido así, no sé quién me espera, soy como quiero, no como dicen que sea Si traigo un plumón, si llego cuando sale el sol, es porque el gallo en un temprano cantó Dale a tus bocinas más volumen, del suelo retumbe, con lo que se escuche Lleganos que suben dinamita, pa' que la calle se derrita Y dale a tus bocinas más volumen, del suelo retumbe, con lo que se escuche Llegan los que sufren dinamita, pa' que la calle se derrita Ok, ok, déjame, déjame, voy Se saca chichi, se rompe cuello, yo jodo bitch y nací pa' esto Siniestro maestro que trafica textos, son kilos de veneno sobre un tempo Tranquilo y sereno, forjándome este leño Mi compa, con el smoke de su toque, relleno el tiempo Tome amor entre los huesos, un hip hop que estaba muerto Se llama old school, lo que traje del cementerio No soy el sinida, pero, soy el poeta callejero poniendo el ejemplo Y es que yo soy derecho, pero zurdo cuando rimo Soy el malo, pero bueno, soy un ritmo De la justa hasta la azteca, representando el distrito Esto es una destrucción, en alto calibre Es el sazón de mi son, que navega en aguas libres Deja la pluma, por escribir con los misiles Hay tanto talento, que no sale por los poros Y es que en el futuro, no hay quien pueda con nosotros Esto suena pro, ustedes no, y es que el público loco se volvió Estamos en la zona y es culpa de mis neuronas Que sin querer queriendo riman pa' dejar la pista en coma Dale a tus bocinas más volumen, que el suelo retumbe Con lo que se escuche, llegan los que escupen dinamita Pa' que la calle se derrita Y dale a tus bocinas más volumen, que el suelo retumbe Con lo que se escuche, llegan los que escupen dinamita Pa' que la calle se derrita La técnica La técnica La técnica La técnica ¡Gracias!